Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal que se llama Mano Fueca, así que quédate porque en el video de hoy vamos a estar trabajando el zapateo básico y el básico cruzado aplicado a tiempo como debe ser. Así que dale, vamos a arrancar. Bueno, como te decía, vamos a comenzar con el zapateo básico. Si no conocéis el zapateo básico, yo después te voy a compartir un video donde te lo explico paso a paso para que lo puedas hacer con tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el zapateo básico y el básico cruzado, que es una variante del mismo, del básico, lo vamos a aplicar a tiempo, a tiempo de música de malambo. Así que vamos a tratar de recordar cómo era el zapateo básico. Conta de cinco movimientos. Primer golpe va a ser un golpe de taco hacia adelante y al aire. Segundo movimiento, apoyo media planta. Tercer movimiento, levanto pie contrario. Cuarto movimiento, vuelvo a repetir un golpe de taco. Y el quinto es otro movimiento. Lo vuelvo a hacer. ¿Listo? Vamos. Hago taco. Apoyo media planta. Levanto pie contrario. Vuelvo a hacer golpe de taco hacia adelante y apoyo. Lo repito con el otro pie. Golpe de taco, media planta. Levanto, taco, planta. De vuelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Y así les va dando velocidad a medida que lo vas practicando. Ese es el básico y ahora vamos a continuar con el básico cruzado. El básico cruzado respeta los mismos movimientos que el básico, pero lo que tengo que hacer es un cruce de pierna. Fíjate, primer movimiento, golpe de taco al aire. Segundo movimiento, voy a tratar de llevar el pie, cruzándolo por delante y apoyo media planta. El tercer movimiento es un cambio de peso y levanto la pierna que está atrás. Movimiento número cuatro es otro golpe de taco, regresando hacia el lugar. Y el número cinco, apoyo al lado y volviendo. Te lo explico de vuelta. Va, es taco, crucé, levanto pierna de atrás, vuelvo a realizar otro golpe de taco y regreso a mi lugar. Lo hago con el mío contrario. Taco, apoyo, levanto, taco, apoyo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, listo. Bueno, mira, te explico de vuelta más de cerca para que puedas apreciar otro plano de cómo realizar el zapateo básico. Comenzamos. Pie derecho, golpe de taco hacia adelante. Taco, apoyo media planta. Levanto pie contrario. Y vuelvo a levantar, perdón. Vuelvo a hacer un golpe de taco. Con el primer pie y apoyo. De vuelta, con el otro pie. Golpe de taco. Apoyo media planta. Levanto pie contrario. Golpe de taco. Y apoyemos. Contamos los movimientos. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cuídate que la flexión la marco bien para que puedas entender cómo se eleva el talón. Pero cuando después lo estés realizando, no es necesario que apoyes la media planta y levantes todo el talón. Esto después va a salir mucho más rápido y a forma natural. Mirá. Va a ser. No vas a estar levantando tanto el talón, sino que lo vas a estar apoyando, respetando el tiempo y el golpe. Vamos ahora al básico cruzado. Taco, cruce, levanto pie contrario. Taco, volví. Taco, cruce, levanto pie contrario. Taco, volví. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Ten en cuenta siempre la flexión de las rodillas. Siempre tenés que tratar de flexionar, ¿sí? Para que no queden los pies estirados y no puedas realizar el cruce. Flexión. Última. Bueno, y ahora llega el momento de que lo podamos hacer utilizando la música y a tiempo de la música correspondiente, que es la base de malambo. Así que vamos a hacer el zapateo básico y el base cruzado. Hacemos ocho y ocho. ¿Estamos? Hacemos ocho de básico y ocho de base cruzado. Y esto lo vas a poder practicar para aplicarlo a la danza o si estás armando algún malambo, ya podés arrancar por eso. En el próximo video vamos a estar practicando el repique. Repique más estas dos mudanzas que estamos trabajando ahora. Así que arranquemos, vamos. Cinco, seis, siete, va. Uno, dos, tres, cuatro. Cambie. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Lo hacemos otra vez. Atención. Siete, cinco, seis, siete. Y... Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Más y cruzado. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Última vez, acordate de flexionar. Flexiono brazos paralelos, suelto, pero firmo. Siete. Atención. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Otro. Ahí está. Bueno, espero que te haya gustado el video, que te haya servido los dos zapatos que estuvimos trabajando. Acuérdate, básico y básico cruzado lo puedes aplicar a la danza. Puede ser el comienzo de un malambo si es que lo querés utilizar para eso. Así que espero que te haya servido el tutorial. Acuérdate que la semana que viene vamos a estar trabajando con el repique. Utilizamos repique y estas dos mudanzas que vivimos. Así que practicalas y hacelo con música. Te mando un saludo grande. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal, que pases por los videos para ver de qué se trata más o mejor. Te mando un saludo grande y hasta la próxima semana. Chau, chau.